hola hola mis chicas como están como se encuentran el día de hoy espero que se encuentren muy bien yo soy su amiga Estela Kat y ya andamos por aquí con el haul super mega haul de Velcro campaña número 9 y bueno chicas no es que sea el mega haul pero bueno es que la verdad son más cositas que la campaña anterior y bueno pues les voy a estar pues mostrando lo que me llegó a esta campaña eso que ven allá atrás es un detallito que me regaló mi amiga como algunas de ustedes saben pues mi cumpleaños fue en días pasados entonces mi amiga me obsequió este que es como una casita vean de hecho todavía viene así bueno está así como que envuelto planeando ponerlo ahí no lo sé chicas es como les digo como un tipo organizador está bonito está bonito y me gustó mucho y bueno pues es como que un detallito que me dieron por mi cumple y bueno chicas como les comentaba pues andamos por aquí en la campaña número 9 como ya vieron pues si esta campaña me llegaron mis regalitos ya saben mi regalito que me debían de la campaña 7 y 8 y ahorita me llegó como que el regalito el detallito pues por meter pedido en la campaña 8 y en la campaña 9 ven que era como que un producto sorpresa entonces bueno pues también me llegó y ahorita en un momentito más pues se los voy a estar mostrando y bueno pues ustedes ya saben que me apoyan muchísimo compartiendo suscribiéndose y activando la campanita y de la misma manera les pido que me vayan a seguir a mis redes sociales a mi instagram a mi tiktok porfi porque por allá somos muy poquitos y bueno bueno pues antes de comenzar quiero mostrarles pues esta cajita que es la cajita de Saison de esta cajita ya tenemos reseñita por aquí en el canal se las voy a estar dejando por aquí arribita ya tiene tiempo que se las subí y bueno pues ahora si comencemos con este mega haul de Bell Corp de la campaña número 9 y bueno chicas pues ya por aquí ya tengo mis cajitas como pueden ver ahorita pues vamos a ir sacando productos vamos a comenzar con esta cajita con los productos que me pidieron y bueno chicas ya saben que yo por aquí siempre les voy dejando imagen del producto y bueno estoy muy segura porque yo también pedí vean ah bueno este es el set de pulseras este set de pulseras este es pedido así que pues no vamos a abrir esta cajita porque pues es pedido chicas pero bueno pues me estuvieron pidiendo este kit de pulseras también me estuvieron pidiendo esta agüita bifásica que bueno pues dice aquí que limpia y remueve el maquillaje este es de Saison y así es como viene contiene 110 mililitros de un tamaño pues considerable la verdad yo no he probado pues esta agua micelar pero bueno pues esta es pedido mis chicas y bueno chicas la verdad es que ya no les he grabado donde siempre les grababa porque la verdad es que tengo un desastre tengo un relajo por aquí chicas ahorita estoy así como que toda como que me siento bien apretada y bueno ya prometo prometo organizar todo también me estuvieron pidiendo este perfume que se llama revés sensuel de sensuel de level y bueno pues vean bien así o sea vean que bonita la cajita súper elegante y bueno pues este pues no lo vamos a sacar no lo vamos a sacar porque pues es pedido pero bueno ya desde la cajita vean nada más que bonita se ve ay no es que de verdad que los perfumes de bell corp todos todos como que se sacan un 10 hasta ahorita todos los que he venido probando me han gustado muchísimo y bueno bueno pues este es pedido chicas es un perfume de level me estuvieron pidiendo esta máscara de pestañas con efecto alargador la verdad no sé qué tal salga pero esta si me la han pedido en varias ocasiones vean también me estuvieron encargando un delineador de estos que son de level la verdad es que viene chiquito dice que contiene 2.5 mililitros y es un delineador líquido de larga duración así es como viene chicos pues como les digo también es pedido y así es como viene pues este delineador digo que si viene chiquito pues no lo sé este es en el tono este es en el tono no dice pero bueno me acuerdo que me lo encargaron en tono azul y bueno pues es este es este y bueno chicas pues ya ahora si pasemos a lo bueno a lo que a mí me gusta y bueno pues vienen las cositas que yo pedí bueno por aquí tenemos demostradores tengo este que es el nuevo perfume bueno el nuevo perfume de caballero este otro que también y bueno pues por aquí tengo más demostradores de los perfumitos de caballero chicas pues ya les estaré subiendo un videito platicándoles acerca pues como que cual huele más bonito a que huelen ya saben pues les estaré subiendo videito y bueno chicas pasemos a lo que yo pedí para mi uso personal y bueno pues me estuve pidiendo este spray fijador de Essica que nos dice que pues es un spray fijador con efecto matificante de larga duración y bueno pues ya lo vamos a estar probando próximamente aquí en el canal ya les voy a estar platicando pues que onda así viene pues viene de un buen tamaño contiene 60 mililitros y ok ok chicas ya no me pude resistir así que me pedí este perfume que es el de Ainara Bloom pues ya les voy a estar subiendo reseñita de él pues por aquí en el canal la verdad es que el folleto se me hizo un aroma muy agradable muy rico y bueno pues veamos veamos que tal vean que bonito viene ojalá que no sea edición limitada como dice ahí porque la verdad es que el aroma es muy rico mmm delicioso chicas delicioso ya les voy a estar platicando más a detalle pues de Ainara Bloom pero mmm es completamente delicioso Ainara y bueno pues esperen un reseñita de este perfumito que pues es de Saison Ainara Bloom así es como viene y bueno chicas pues no me pude resistir tampoco así que también me encargué lo que es el perfume auténtica que también es de Saison vean que hermosura de botella me encanta me encanta esta botella se ve como tan moderna a la vez tiene un toque jovial ay no está súper bonita la botellita y bueno pues el aroma igual es exquisito como les digo cada mes me vuelvo más adicta a los perfumes de de Belcourt y guay chicas esperen próximamente reseñita de estos perfumes y bueno pasemos a la última cosa que viene en esta cajita en esta ocasión pues me estuve encargando unos aretes de Saison que son estos aretes que vienen acá vean vienen así en esta cajita y ay no chicas están bien bonitos vean ahorita pensando utilizando el collar se acuerdan el que pedí el que me llegó pues como de premio la mariposita vean ahorita estoy utilizando este está muy bonito me gustó déjenme bajar esta cajita porque ya no queda nada en ella y pues ya me está estorbando y bueno chicas como les digo vean me encargué este juego de aretes vean que bonito las estrellitas vienen de muy buen tamaño voy a sacarla de hecho lo pedí más que nada por las estrellitas porque se ven súper bonitas vean vean que cosa más chuli si fueron como que las que más me llamaron la atención las estrellitas y vean o sea vienen de un buen tamaño que pues si lucen o sea si se ven si lucen chicas están muy bonitas también por aquí trae este estos corazoncitos igual vienen de buen tamaño vean o sea si lucen si lucen los aretitos y por aquí vienen estas como hojitas y bueno chicas pues así es como viene este juego de aretes la verdad están muy muy bonitos y bueno lo siguiente que tengo por acá es mi set de sartenes mi juego de sartenes que me tenía que haber llegado en la campaña número 7 en la campaña número 8 bueno en la campaña pasada me debió de haber llegado vean viene así viene en su cajita que bonito la verdad que bonito los voy a sacar para mostrárselos son de la marca eco ay que bonito vean pues viene así un sarten viene así luego por acá tenemos uno más medianito y por aquí tenemos este súper ternurita vean es muy chiquito y bueno pues ya me llegó el regalito vamos a la última cajita les voy a mostrar lo que me llegó ahí donde está el flyer vean les voy a mostrar lo que me llegó se supone que era un regalo pues por meter pedido en campaña 8 y 9 era un un regalito sorpresa no sé si se acuerdan de esta hojita y bueno chicas pues si me llegó o sea esta campaña estoy muy contenta porque pues si me llegó yo pensé que no me iba a llegar pero si me llegó y vean por aquí tengo la cajita de regalito sorpresa vamos a ver qué es lo que nos llegó si bien la hoja en la factura que decía que un reloj pero pues la verdad no sé cuál reloj ya vi cuál reloj vean me llegó un reloj vean qué bonito pues viene así chicas viene cerradito vamos a abrirlo viene así con sus estas bolitas como de silicón para la humedad por aquí trae pues su instructivo y toda la cosa y bueno chicas pues vean qué cosa tan bonita me llegó es un reloj un reloj digital pues obviamente hay que ponerlo a cargar no me llegó con cargador déjenme ver dice que se chispa de acá ok ya lo pude chispar o sea no viene con cargador uno directamente lo lo conecta así a la compu muy padre el regalito que me llegó pues es un reloj inteligente eso es lo que me llegó ese es mi regalo sorpresas y bueno pues les voy a mostrar el nuevo bolso que es el bolso casandra vean así es como viene viene una bolsita y ya voy a quitar la caja porque me estorba y bueno chicas pues por acá tenemos el bolso casandra así es como viene vean qué cosa tan bonita vean qué bolso tan bonito la verdad vean nada más cómo se ve este es el bolso casandra y bueno pues por la parte de aquí podemos encontrar una bolsita por la parte de acá pues viene la bolsa grande la bolsa principal por aquí trae una bolsita pues para meter como el cel por aquí trae otra bolsita y aquí adentro viene pues su correa su correa larga por la parte de aquí atrás trae otra bolsa otra bolsita y está realmente hermoso hermoso este bolso el tamaño pues el tamaño está muy muy bien de tamaño dejen ir por un catálogo ay yo por aquí con mi catálogo viejo pero bueno chicas vean para que se den una idea como que del tamaño vamos a meter el catálogo aquí adentro o sea vean nada más el tamaño que tiene está de muy muy buen tamaño este bolso está hermoso hermoso chicas y bueno chicas pues este bolso lo adquirí para mí como pueden ver pues está muy amplio está muy espacioso está muy muy bonito la verdad es que estoy encantada con él estoy muy muy contenta con el bolso así viene aquí trae su correa y pues la verdad está hermoso está muy muy bonito y bueno chicas como ustedes saben casi nunca meto liquidaciones porque casi nunca me llegan o no me tocan y bueno pero en esta ocasión pues ya de último momento fui a ver que había y me encontré por aquí estos aretitos que se llaman tenderlo y son de la pues de la marca de Finart de esta línea vean nada más así es como vienen y pues yo los vi muy bonitos y a muy muy buen precio sinceramente vean vienen así vienen con su etiqueta de Finart traen por aquí un un como pues una telita como protectora y vean pues así es como vienen la verdad la verdad están muy bonitos el collar como que se me hacía un poquito más grande como que lo veía un poquito más grande pero no vean es pequeño es del tamaño del el corazoncito pues es del tamaño de los aretitos hermoso ahorita voy a voltear la cámara pues para que ustedes vean como que más más detalladamente el el producto pero vean el collar está lleno lleno de de piedritas o sea como de sus warovskis está hermoso como les digo pensé que venía un poquito más grandecito el corazón pero no es pequeñito los aretes igual están muy bonitos están hermosos bueno mis hermosas pues hemos llegado al final de este videito muchísimas gracias por acompañarme nos estamos viendo en un siguiente videito bye bye